Segundo choque entre los eternos rivales, esta vez en Valencia. Las acciones comenzaron con Jesús Guzmán conectando un largo elevado hacia el centerfield y Andy Chávez robándole un cuadrangular al designado de los Leones del Caracas. En el tercer episodio, Leobaldo Piña sí logró sacar la pelota ante un picheo de Henderson Álvarez consiguiendo su segundo cuadrangular de la temporada. En el cuarto inning, los Leones se destaparon a batear y consiguieron seis rayitas. Harold Castro llevó para la goma a Harold Ramírez y a Jesús Guzmán. Aldrin Corredor, con un sencillo, remolcó a Harold Castro. Wilfredo Tobar conectó un doble para remolcar a Aldrin Corredor y a Eduard Pinto. Y luego Víctor Reyes daría sencillo al centerfield para que anotara Wilfredo Tobar. En el séptimo episodio, Albert Martínez falló con una línea que se llevó Víctor Reyes, el jardinero central de los Leones del Caracas. Una entrada más tarde, el receptor del Magallanes, Juan Torres, falló con esta línea a manos de Leobaldo Piña. En la parte alta del noveno, los Leones del Caracas pondrían cifras definitivas al encuentro. Harold Ramírez conectó un doble para impulsar a Wilfredo Tobar y a Víctor Reyes. Y luego Jesús Guzmán conectaría un doble para que anotara en carrera Harold Ramírez. Victoria para Luis Díaz, quien tiene su primera salida de calidad luego de tres aperturas en la temporada. Mientras tanto, Wilfredo Tobar llegó a nueve juegos seguidos conectando indiscutibles.